¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me bajaron. ¿Ahí vienen? ¿Vienen a pujarme? Me bajaron. ¿Ahí vienen? ¿Ahí vienen a pujarme? ¿Ahí vienen? ¿Ahí vienen a pujarme? Ya los maté. ¿Qué pedo güero? ¿No te puedes usar o qué? Ay güero. A la verga. Mira aquí hay una. Ahora van a usar más los pendejos. O si él, ¿tienes goats con un arma corta? Sí. Bueno, agárrala. Agárrala. Con arma corta para darte el stoner. No, ya no voy a agarrar. Ya no voy a agarrar mis armas. ¿Por qué? Sí. Pues ya agarré güey. Ya traigo goats. Te voy a quitar el stoner. Por eso peor. Viene carro. Viene carro. Viene carro. Viene carro. Viene carro. La stoner ahí. Ahí te la dejé güey. La stoner ahí. Ahí te la dejé güey. Venían todos ya. Ah la verdad que hubieras dicho güey. Hola. ¿Qué pasa? No lleva Really? Por eso es más fácil.